Hoy arrancó el Hot Sale en todo el país. ¡Qué locura con el Hot Sale! Hay fueguitos por todos lados. Totalmente. Vamos a hablar de eso. Todo encendido con el Hot Sale. Y sobre todo para los que están del otro lado, que quieren comprar, quieren aprovechar estos tres días de 13, 14 y 15 hasta el miércoles, está el Hot Sale. Vamos a ver qué promociones y qué beneficios tenemos, por ejemplo, con las billeteras virtuales. Si vos usás, por ejemplo, Modo, vas a encontrar que tenés 15% en smartphone, 20% en indumentaria deportiva. Independientemente del banco que tengas. Exactamente. Estos son con las billeteras virtuales. Así que, sácale una foto a la pantalla. Si usas Mercado Libre, Modo, Naranja X, voilà. Estos son los descuentos que vas a encontrar. Con Naranja X, por ejemplo, hasta 12 cuotas sin interés, 5 cuotas sin interés en calzado e indumentaria, hasta 6 cuotas sin interés en viajes. Muchos están consultando, sobre todo, para las vacaciones de invierno. Sí. Así que han habido muchas consultas sobre viajes. Voilà también tiene muchos descuentos. Y si, por ejemplo, tenés una tarjeta bancarizada, estas son las ofertas que vas a encontrar en los bancos. Por ejemplo, Banco Macro, por nombrarlo. ¿Vamos a hacer ahora? Sí, sí, sí. Tenemos 12 cuotas sin interés en Macro Premia, que es la tienda online de Banco Macro, 9 cuotas sin interés para compras online de cualquier tipo. Que, por ejemplo, Fravega, Megatona, Musumundor, Pardo, Tienda News & Xiaomi, esos se han unido a este hot sale con Banco Macro. Y hasta 9 cuotas sin interés en viajes con despegar y al mundo y en aerolíneas argentinas. Que eso está bueno, ¿eh? Está buenísimo. El tema de las cuotas, por ahí, más allá del descuento que te hagan, pero las cuotas está bueno. Es una financiación. Con BBVA también tenés 30% de reintegro, usando modo de BBVA. Y después tenés Superbiel, ICBC, Comafi, Columbia, todos estos descuentos que vas a encontrar dependiendo el banco que tengas y la tarjeta para aprovechar. Porque a veces cada banco tiene una oferta especial con este hot sale. Además de que se suman las billeteras virtuales, chicos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Hay varios bancos que tienen descuentos especiales y además, por ejemplo, usando modo, que es la billetera virtual de los bancos, se suma un 10% de descuento más, un 20% de descuento más. Así que está muy bueno chequear esa información antes de comprar. Gracias.